El español Pablo Alborán ha anunciado en sus redes sociales su colaboración con Ricardo Arjona en El amor que me tenía, tema de blanco. El último proyecto del cantautor guatemalteco disponible en todas las plataformas digitales a partir de este viernes. Mañana 31 de julio se cumple otro de mis sueños, ha escrito Alborán en su perfil de Instagram, en el que también ha adelantado un fragmento del dueto. Desde el 29 de mayo El amor que me tenía y el resto de las canciones que forman parte de Blanco están en manos del público a través de la página web de Ricardo. Pero será el próximo 31 de julio cuando el artista lance de forma unificada en todas las plataformas de su disco, del que ha anunciado varias sorpresas en forma de colaboraciones con figuras de la música como Alborán. Los temas de Blanco, un álbum que corresponde a la primera parte del proyecto Blanco y Negro, se lanzaron uno a uno con un videoclip semanal y el disco en su totalidad solo pudo ser disfrutado a partir del 29 de mayo por los suscriptores de Mundo Arjona. ¡Gracias!